Sí, el trabajo de la costanera está cumpliendo la otra etapa, porque estaba dividida en varias etapas. Una etapa nueva en la que está previsto todo lo que sea desagües, lo que sea relleno y compactación y se van a seguir con los muros de contención. Este trabajo tiene a cargo una empresa que es la que se encargó de ir haciendo todos estos trabajos. Como verán, ya van a ir saliendo las imágenes o que sí pasan por ahí el movimiento que está haciendo. Esto se comenzó ya y bueno, si Dios quiere no vamos a parar hasta ver la costanera completa, los trabajos terminados. ¿Aproximadamente cuántos metros se va a extender más la costanera? Y aproximadamente 300 metros son lo que va a haber de costanera nueva en ese sector, porque va a estar uniendo desde ahí de la avenida Maradona hasta la calle, pasa la Rivadavia, la intersección y ahí, si vos continúas un poco, está saliendo con la calle que baja desde la usina que es la Belgrano. Pero ahora se empieza a llegar hasta lo que es Rivadavia. Este proyecto es un proyecto muy grande, ambicioso, que la idea es poder continuar, quedaría hasta ahí, ¿cómo sería? Bueno, nuestro intendente, las ganas que tiene de mejorar esquina y sobre todo ver que la costanera es lo más lindo que tenemos acá en nuestra ciudad, ya que se trata de una ciudad turística. Y el que viene acá se enamora de esquina por su costanera, o sea que yo creo que de haber esa posibilidad, el intendente no va a dudar de continuar. Así, bueno, si bien nos queda poco tiempo y si la gente aprueba y le pareció bien lo que estábamos haciendo y nos dan la posibilidad de trabajar otros cuatro años más, yo creo que esto va a ser posible. Sabemos que siguen con el trabajo de la calle Velasco, ¿cómo está esa obra? Bueno, justamente en este momento estamos cargando la tercer cuadra. Me gustaría, si te da una vuelta, vas a poder apreciar, en este momento se está cargando, se está trabajando con todo para el 15 de julio nosotros tendríamos que tener terminado este trabajo, o sea, haríamos las cuatro cuadras desde Moreno a Ruta. Bueno, ¿alguna otra actividad que se está llevando a cabo? ¿Sabemos de iluminación? Sí, iluminación está siendo muy importante en estos momentos. Era algo que se propuso el intendente apenas habíamos entrado, se puso a conseguir los medios, cómo conseguir las columnas, dónde se podía comprar, cuáles eran los mejores precios, cuál era la más resistente, cuál era la más adecuada. Y lo mismo ocurrió con el alumbrado, o sea que lo que él tenía en mente y tenía tantas ganas de hacer, gracias a Dios, gran parte de este proyecto se está realizando ahora en este momento. También saber que después de cada lluvia, las calles de tierra se ponen feas, es un continuo trabajar, las máquinas ya son bastante viejitas las que tenemos, no lo podemos pedir mucho, muchas veces cuando está bien una no anda la otra y así sucesivamente, pero las ganas están intactas, las ganas de trabajar de todo el equipo, de todo lo que integramos al gabinete como también hacía el personal. Yo creo que como nunca se le está dando la prioridad y el derecho al trabajador municipal. A las pruebas de estar esto ocurrió en estos poquitos días, donde muchos de estos seres humanos, estas personas trabajadoras que trabajaron tantos años en la municipalidad sin poder llegar a planta, hoy tuvieron la posibilidad de estar en planta y tener una seguridad laboral que le da un beneficio tremendo y una seguridad de vida. O sea que mi felicitación y aprovecho de tu radio para todo aquel empleado municipal que le está poniendo las ganas y está exponiendo todo su esfuerzo para cumplir y desarrollarse en la tarea que le corresponde en cada área. Juan Manuel Sosa, como siempre, muchas gracias. No, mira, gracias a vos, gracias por preocuparte y estar informando a la población de lo que estamos haciendo. Estamos abiertos a todas aquellas críticas constructivas porque eso es lo que nos ayuda y nos da fuerza y mis felicitaciones para los vecinos que no solamente opinan o determinan, sino también colaboran en lo que ellos puedan. Fíjate vos, mientras estamos haciendo una calle, hay vecinos que se acercan ofreciéndonos un poco de agua, otro nos prepara un sangre, otro una picada y quiere decir que la gente se siente contenta y que está a gusto con lo que estamos haciendo. Así que gracias por esta nota y que tengan muy buen día y un abrazo cordial para todos mis conciudadanos.